Miriam Lamilla es una dueña de casa que se capacitó en nociones básicas de pastelería, conocimientos que han sido una ayuda económica para su familia. Bueno, en hartos aspectos porque aprendimos bastante sobre lo que es higiene igual y cómo preparar ciertos productos que en cierto modo nos ayudan. A mí como dueña de casa, como tengo hijos estudiando, también es un aporte familiar. Como ellas son cientos las personas de la Araucanía que se capacitan cada año gracias a la Fundación Afo de Gama del Obispado de Temuco, entidad que realiza un trabajo de formación y capacitación técnica de personas en convenio con el CENSE. Todo lo que hasta el momento nos han enseñado promete ser un curso muy bueno, con una capacitación excelente, creo yo. Los profesores han sido muy buenos en el sentido de que nos han enseñado cosas que hasta el momento yo no sabía, porque yo anteriormente había hecho otro curso de pastelería, entonces esto es para complementar mis conocimientos para llegar a trabajar y vivir de esto. Principalmente en oficios que son de alta empleabilidad, oficios que les permitan a las personas poder trabajar en el rubro, uno de los aportes significativos destacaría el trabajo en el curso de instalador eléctrico, el cual tiene certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Nuestros cursos siempre tienen una mirada preferencial hacia aquellas personas que tienen menos oportunidades, que viven en lugares más aislados. Con una ceremonia religiosa presidida por el Obispo de Temuco, fueron inauguradas las nuevas oficinas de la institución, que instruye a cerca de 500 personas al año a través de los más de 20 talleres que se realizan en las comunas de la región. Nos permite a nosotros y también desde la doctrina social de la iglesia poder ir en ayuda y favorecer a gente de las comunas más aportadas de la región, ofreciéndole posibilidades de capacitación, de estudio y también entregándole las herramientas que les permitan a ellos, ojalá, superar situaciones de vulnerabilidad, agregar conocimientos y transformarse también en emprendedores. Los cursos van en directo beneficio de personas en condiciones de vulnerabilidad social que requieran adquirir competencias técnicas y de habilidades para la inserción laboral. Si desea participar en alguno de estos talleres, puede hacerlo a través de la web www.cense.cl o directamente en las oficinas de Afo de Gama en el Obispado de Temuco, ubicado en calle Vicuña Maquena 779.